En la planta que la empresa estatal ARSAT tiene en la localidad bonaerense de Benavides, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró por teleconferencia el Centro Nacional de Datos. Una estructura desde donde se operará los 50.000 kilómetros de fibra óptica trazados a lo largo de todo el país, una parte de los cuales fueron realizados durante la última gestión por el Ministerio de Planificación Federal. Aquí se encuentra la estación terrena que va a controlar y administrar los satélites argentinos que se están construyendo en INVAP. También aquí en Benavides está el corazón de lo que es la televisión digital terrestre y la televisión digital satelital. Y obviamente ya se está trabajando en el Centro Nacional de Datos que va a significar la posibilidad de guardar contenidos para conectar igualdad, para gestionar la administración pública y obviamente otras actividades. Iniciamos la obra del cruce del Estrecho Magallanes con fibra óptica para toda la industria y toda la sociedad de tierra. Terminamos ayer de hacer la apertura de sobres de 150 núcleos de acceso al conocimiento, que es para aquellas zonas que no pueden tener un problema de asequibilidad de acceso al equipamiento, para que puedan tener en un núcleo, hay 100 que van inclusive en los centros de integración comunitaria, para que esa gente pueda acceder con el equipamiento que necesite, el mejor equipamiento a las redes y a la tecnología y al conocimiento. El rol principal de ARSAT va a ser como transportista mayorista, no va a prestar servicios a usuarios privados finales, sí puede prestarle servicios al gobierno, como usuario final al gobierno, pero no a privados, no va a competir, sino que va a llevar redes a lugares donde no hay, de modo tal que los privados que hoy prestan servicios también van a poder acceder a esas redes, llevando internet o banda ancha, a un precio mayorista muy competitivo. Los privados van a poder prestar, las cooperativas o las compañías privadas, prestar servicios al usuario final a un precio mucho más competitivo, porque el precio mayorista que pagan va a ser menor. Asimismo, vamos a tratar de conseguir un muy buen precio para la conectividad internacional, que también se traslada a 12 precios, se traslada después al usuario final. Así que tenemos una desigualdad muy grande en todo el país. Los precios bajos que por ahí se pagan, relativamente bajos, o razonables aquí en Buenos Aires, de ninguna manera se pagan en todo el territorio nacional. Cada vez más lejos de Buenos Aires, más sale la conectividad, y más aún los peores que no hay en muchos lugares, en muchas provincias no hay casi nada. Así que todo eso, me parece que el rol de ARSAT estratégicamente es crucial en todo eso.